En el rancho Si señor, yo soy de rancho Soy de bota hacia caballo Soy nacido y creado en el monte En barrancos y brechas Me le he navegado el olor al ganado Hostales de bota y cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal Mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre Y una cobijona para las heladas Y cuando apostaba el calorón masito En el río me bañaba Pero también me gustan las marcas Vestirme a la mora, comprarme los carros Y aunque mi dinero sea ranchero Aquí vale lo mismo, no me lo he robado Los cerros forrados de la mota en greña Hostales llenando Es para toda la flora de rancho, pariente En un racer o a caballo O una troca ganadera Depende cual sea el motivo El negocio la brecho por la carretera Y se han desfiestado Nomás con brevitas La que a mi me espera La Virgen de Guadalupe Y un San Judas en el pecho Es cierto que soy creyente Y aunque estoy muy plec También soy muy serio Si se han preguntado Por lo mujeriego Llena de mi abuelo Con orgullo digo Soy de rancho y cirito De marca no olvido el pasado Los mejores consejos De un viejo muy agradecido A mi padre adorado Y el cerro es testigo Que entre los finales Yo me lo he rifado